Señora ministra de trabajo, señora ministra, con el señor alcalde de toda la corporación y todo lo que yo hago en el espacio, solamente quiero decir muchas gracias y reitero lo dicho en su despacho, señor alcalde, a la orden, quedo a la orden y a la disposición de la municipalidad, de la señora ministra, la general de la ministra. Gracias.